Se viene, se viene, se viene la leyenda de la celda, gente, se viene la leyenda de la celda Vale, hemos hecho todo lo posible Con los materiales que tenemos en el juego Llevamos como 800.000 horas buscando cosas Ya empieza a no ser divertido esta run Y solo se me ocurre ir a A Ondor Zora siendo Link adulto Yo puse que todos Todos los caminos estén abiertos Sin necesidad de arreglar el puente de los Gerudo, por ejemplo, etc, etc Y lo que no sé yo es si con Link adulto Va a estar el río Zora abierto ¿Por qué? Porque que yo sepa estaba todo congelado Y no se descongelaba hasta que no te pasas el Templo del Agua Podríamos ir al Templo del Agua, sí Pero como buen observador y buen suscriptor que serás Te habrás dado cuenta de que no tenemos las botas de hierro ¿Qué significa esto? Pues que no nos podemos hundir y usar el gancho Aparte Si tenemos suerte y esto está abierto Que yo creo que va a estar abierto Mala suerte es el tema del Castillo de Ganon Porque podríamos luchar contra Ganon ya directamente O sea, fijaros la cantidad ingente de corazones que tenemos Así como da, da a tener en cuenta Y con eso podríamos luchar contra Ganondorf y contra su prima Si quiere Le damos de hostias a todos Y lo único que nos faltaría es así Sería una Big God on the Sword O something Porque a la hora de que nos quiten la espada maestra Y tengamos que luchar pues O tiramos de flechas O tiramos de flechas o de bombas No se puede hacer de otra manera Y el riesgo de ello Pues que la manqué Que nos quedemos sin bombas Un montón de cosas pueden pasar Así que Mejor no arriesgar Y esperar a ir a Ganondorf Primero teniendo los medallones Porque no tenemos una mierda Y segundo Tener el martillo megatón o algo Mínimo No se A ver, vale Vamos a utilizar a Chirimoya A ver si me acuerdo Chirimoya del tiempo ¿Cómo es la canción? Vale Era I A Lo podría hacer con los botones Sí Pero si me los han descolocado No es mi culpa Que lo de morcillas La nana de Zelda Let's go, let's go Vale Esto se puede abrir así Fácil Así que no me preocupa Por cierto Lo que me preocupa Es si se está grabando el audio O no Estoy grabando mi voz Sí Hola Se ve de puta madre El videogame Ahora bien No os penséis que esto La versión original Se ve así Iros al canal de Gymnast Que ya os hice tremendo spam De Es mi puta madre Básicamente En cuanto a hacer Eh No estaba abierto Ah, igual es temporal ¿No? Sí Pues vais y veis Un randomizer Pero en la versión De la 3DS Jugando con la 3DS Se ve como el puto culo Vale ¿Cómo hemos dicho que era? Ah, sí ¿Y por qué se cierra? No debería cerrarse Que sí Que te abres Que tal Que no sé qué Sí Dura un tiempo Vale Podemos pasar Yo juraría Que no había forma En la versión original De todas formas Como últimamente Lo estamos jugando Muchísimo Randomizer Pues ya del original Se nos está olvidando A todos Bueno Y vosotros Tenéis que tener en cuenta Eso Que el original Yo me lo pasé Con Hostia No puedo entrar A la tienda Tengo que venir Con Link Niño Por cojones Igual sí Pues luego vengo Con Link Niño Pero vamos Esa tienda La abro yo A no ser que vayamos A por fuego O Fuego De este azul Ahora mismo Pero el traje Zora Lo quiero ver Ya por curiosidad ¿De qué color será? Ah No lo sé Si no lo sé yo Porque no me acuerdo Pues no lo sé yo Porque lo puse aleatorio I don't know Rick Vale Aquí What Dadme algo útil ¿No? Hostias No será eso Lo que creo que es Vale Esta aquí Tenía trampa ¿No? Tenías que subir Saltando así Así A no ser Ponemos las botas Estas Efectivamente Vale Pues tenemos botas De hierro Iron boots Iron boots Iron boots Done forever Iron boots Esto se está viendo bien Quiero abrir el este Para poner Ahí están Las botas Messi Bocalli de chorizo Messi Vale Tenemos iron boots Que las podemos usar aquí Directamente Esto debería estar en equipo No en objetos Pero bueno Remakes ¿No? Mejor remake de la historia No sé qué No vamos a entrar en debates Gente Por favor Dejaros De él Mierdas Que sí Que Estas botas Ahora mismo Me las pondría yo Anda Mena Tremendas Bombitas Venga Como chiste Ha estado muy bien Pero Vamos a por fuego azul Aquí dentro Solo quiero fuego azul No me quiero liar Con la mazmorra Porque si no Me conozco Y vamos a estar aquí 20 episodios más Y este juego Si Si me supiese Todo al 100% Que debería Por la cantidad De años Que han pasado De este juego Pues podríamos Hacer Spear Run De hecho La mayoría De los randomizers Si los veis Todo lo que hago yo En 3 episodios Lo hacen En 1 hora Y como si nada Como si fuera lo normal ¿Sabes? En plan Vale Pin, pin, pin Saltito No sé qué Esto ya lo hemos mirado Me voy Deprisita Yo lo estoy jugando A lo chuso Monteiro Vale 300 horas Al Elden Ring Y todavía no se lo ha pasado 330 Perdón Hay que decir Las cosas con Propiedad Vale Aquí yo creo Que no vamos a encontrar Forma Ah bueno Si Se abre Se va a decir No vamos a encontrar Forma de encontrar Fuego azul Pero si Tiene que haberlo O sea Para descongelar A ese man Se venía aquí De toda la vida De Dios Esto ha cambiado Un poco Pero Es lo mismo Aquí había que hacer Tremendo salto ¿No? Bueno La cámara Vale Pues vamos por ahí Me da igual Hacerme daño Porque estoy mamadísimo Negarlo Sería Absurdo ¿No? Vale Eh No seré yo Malísimo Bueno Vamos a pasar Del enemigo Que si Que eres un enemigo Muy potente Vale Aquí está El fire Y ahora como Me conozco Sé que hay aquí Aquí hay un cofre Por Dios Hay un cofre Y sé que lo voy a querer Pillar Y bueno Corazoncito También Ya puestos Esto jode mucho Al tener que Soltar Un hada Duele bastante Pero bueno Antes de ir a Ganondorf Imagino que pillaré otra Vamos a ver Que nos depara Este Por Dios Venga Hombre Me estoy empezando a salir Eso significa que Debería poner más Ventilación A la Gráfica Si Anda que no se nota Igual un poquito más Ahí Ya decía yo No se escucha El ventilador Por Dios Easy Bueno Que se vaya Toma por culo No sería la primera vez Que palma aquí Mierda Maldito joystick No es tan preciso Como parece El maldito Joystick Si veis Siempre estoy teniendo Problemas De micromovimientos ¿Cómo le da? No lo sé Joder Y ahora se va ¿Veis? No me gira hacia aquella dirección concreta Bueno Tampoco nos vamos a poner Tampoco nos vamos a poner tiquismiquis Mientras pueda llegar Tarde o temprano Voy a quitar el ratón de aquí Que siempre se cuela Ah bueno Ah bueno Ah bueno Pues bueno Me voy de aquí Todo decepcionado Casualmente Era todo el rato El El Compas Que en español Es brújula Me hago lío Me he pasado tantas runs En inglés Que ya en español Se me hace raro Por cierto El original La única versión randomizable Es la versión USA En inglés Y la 1.1 ¿Os acordáis que luego Con el tiempo Sacaron una ocarina Donde Corregían los símbolos Y cambiaban La música árabe Esa por Por otra canción Y el escudo Que parecía La bandera turca De los Gerudo Lo cambiaron Por este símbolo Pues esos son Juegos Rehechos O corregidos Posteriores Y la versión original La 1.1 No La 1.0 Que es la que tengo yo Original En inglés Pues esa Sigue teniendo El escudo árabe El escudo Que parecía La bandera De No sé Que grupo terrorista Musulmán Pues esa Esa es la única Versión randomizable De hecho Igual La versión Corregida Ya la tradujeron A más idiomas Hasta ahí Yo no sé Yo lo que sé Es que La que tengo Está en inglés Tanto la original El cartucho Que lo tengo Por ahí En una estantería Como La versión Randomizable No sé por qué O sea Hoy en día Con toda la tecnología Que tienen Con todo lo que han tenido Que hacer Para poder Randomizar El videogame Resulta Que solo es Compatible Con la 1.0 Con el escudo Árabe Así que No sé Ya se podrían Poner las pilas Yo sé que hay Las versiones Que hay Traducidas al español Del original Creo que lo hizo Un chaval Y de hecho Lo pone en el menú Versión De no sé quién Ensayo Túnica Se llama Túnica Crack Vale Como sé que el pez No me lo van a vender Con Con el bote Pues no lo compro Ah bueno Que es gris Hostia Que fashion ¿No? A fashion tunic Bueno Imagino que esto Es lo típico Que dices Vale Pongo la túnica En plateado Y luego de plateado No tiene nada ¿No? Es gris Ya pero es que El plateado Es color gris Ya pero un plateado Brilla ¿No? O algo No brilla Ni hace nada Bueno a mí me gusta Vale No sé a vosotros Le da punto de swag Ojalá haberle cambiado También el color Al escudo este En el original Se puede Y seguramente Aquí también Si no en este En esta versión Que es la 3.1 Ya veremos más adelante Pero por poder Se tiene que poder Vaya Vale Ahora que Vamos a hacer un save kit ¿No? Un save kit Y nos vamos directamente A la Cerudo Otra vez Porque me quedé Mosca Con el Con la última prueba Que nos faltaba ¿No? En verdad De allí Podríamos haber seguido También con la cueva Esa Pero es que Dios Que pereza ¿No? Yo lo que quería Era el fuego Para comprar Para comprar La túnica Bueno Si por lo que sea Va como el culo La ram Volvemos Lo dejamos ahí Como pendiente Y también me molaría Pues eso Que los comentarios Dejaseis ahí Cosas que nos hemos dejado Que al principio De todo Se encargaba Ezequiel Pero Ezequiel Como ya no subo Biomutant Ya se ha enfadado Y ya no No se ve los vídeos Pero bueno Vale Ojalá un caballo ¿No? A ver Y en esta versión Si toco una canción Así No puedo hacer Que se toque sola No, ¿verdad? Pues vaya Que fijaros La ubicación De los botones A, X, Y Está justo a la inversa Que los botones Del original Que debería ser Como al revés Bueno Y aún así Al revés Sería como la canción De Zelda ¿No? En fin Una rayada Pues tendrían Que haber dejado Como en plan Ya que quieren Implementarlo bien Que implementen La táctil Y tengas que hacer Que se yo Un desliz Con el ded O algo así Bueno No se han esforzado mucho De hecho Es el culo De Pona Es igual Pero Se ve un prima grande Y este es el arbusto De Pokémon ¿Quieres usar corte? Ese mismo arbusto Ay Dios Hey listen Esto si tuviese el megatón Que es otro ítem Que quiero Nos ha tocado 800.000 corazones En vez de Algo útil Hello Al templo de las sombras Quiero ir Pero es que no tenemos El maldito fuego de Dean Ni flecha de fuego Ni tenemos nada El templo también De Del espíritu Quiero volver Pero claro Estamos en las mismas No tengo flecha de fuego Había que volver Con Link Niño También En fin Cosas Y aquí Donde debería haber Laves y cosas No he visto nada A ver Donde hemos dicho Que era Por ahí no era Por ahí tampoco Igual sí Era por aquí Escucho un perro In the street Vale Era aquí Todo el rato Era aquí Vale Nos vamos a poner esto Que ayuda bastante Y ahora me lo quito Vale Chécate esta Ah claro Aquí no podía saltar O sí Oh Dios Veis hasta Estos enemigos Son exactamente igual Pero bueno Piribiribi ¿Qué pasa crack? No creo que me muerda ¿No? O sí Efectivamente Lo típico Que no los fijas Y te muerden Pero si los fijas No te hacen nada Joder Que los perros Macho No se pueden callar Un mes O dos meses Guau 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 Soy un perro En fin Esto creo que Había que hacerlo En plan Yolo Vale Esta la tenemos ¿Dónde está la siguiente? Ahí Esto se hace así De toda la puta vida Y ya está Dale vueltas Aquí En verdad El traje De El traje De Zora Da igual Pero lo podríamos Haber hecho Aguantando Porque tenemos Un montón De vida Ya sabéis Que en este Videogame Cuanto más Corazones Tienes Más tiempo Aguanta Debajo Del agua Pero claro Hostias El fuego De Dean Messi Bocadillo De chorizo Messi Vale guay ¿No? Top challenge Vale ya estaría Juego de Dean Messi ¿Qué podemos hacer con eso? Pues obviamente Primero Saber kit Y luego nos vamos a ir directamente Al templo de las sombras Templo de las shadows Que por cierto No sé si Vamos a precisar Del Del gancho largo allí Imagino que sí Ah no Que aquí tenemos la canción Afortunadamente Menche A ver Chécate esta canción Crack Ole X Y Y L No sé qué Ahora La única Putada El ¿Qué iba a decir? Que estaba mirando los objetos Ah sí El hada Que lo hemos perdido Esa es la putada Fijaros El templo de las shadows 5 Hadouken Easy Vale aquí Ya empezamos a Hay que cambiar cosas O sea aquí Tenemos que ponernos esto No Esto aquí Esto acá Y qué sé yo Ah Lo boomerang Lo puedo usar Haciendo adulto A ver En serio Oh wow Link adulto Usa el boomerang Ok Pero prefiero esto Bueno Así más o menos Estamos bien Hey listen Vamos a hablar Con el primer boss Del juego Que no Navi Pesadilla Creo que el gancho corto Valía Que sí Que voy a usar Es esto Ah sorpresa Era por aquí No Todo el rato El truquillo Para gastar Menos Magia El de hacer Ah Ah Vale De todas formas Había truquis Para Adivinar los caminos O por ejemplo Que estén Iluminadas Las Estas Las calaveras De ahí De ahí vengo Aquí tal Vale Aquí Babus Esa manta de hostia Le he dado ¿No? En un momento Ah claro Que faltan Los típicos Los típicos Morciégalos Cacho cofre ¿No? Oh Una llave del templo De las sombras El mejor regalo Por cierto La categoría Creo que la tengo mal A ver Ah claro No he puesto Ocarina of Time 3D He puesto El original Entonces claro La gente que vea eso Va a decir ¿Para qué voy a entrar ahí? Es el 3D No es el original Dime estas Commentainer Vale ¿Por dónde he entrado? Ya me he perdido No me jodas No puede ser Vale Aquí venimos Y por aquí Es a dónde vamos ¿No? Aquí ya está Ah no Ah bueno Que aquí aparece El vouch Que no hombre Que no me agarre la cabeza A ver Ven Dios que hostia Que le he metido Lo que no sé Si en este juego Igual sí O me lo estoy inventando Igual Los guantes de hierro Aparte de aumentarte La fuerza Para aumentar las piedras Te dan más ataque Yo creo que no Ya sería mucha fumada De porro Un cuarto de corazón En serio Algo más tiene que haber Pues no Ojo Vale Según esto Por aquí hay camino Hay que me pierdo Vale Esto ya es otra sala Aquí ya habré estado ¿No? Me imagino Sí Bueno Entonces ahora A la izquierda Sí Esto hay gente Que se lo sabe De memoria Sin usar La lente De la mentira Digo De la verdad Ah claro Que aquí Se podía Empujar esto Pero si lo hacíamos mal Nos íbamos a la mierda Efectivamente Entonces ¿Cómo era? Para allá Había que dejarlo En una posición concreta Aunque no sé cuántas veces Había que empujarlo Pues ya sabéis Que yo las Rans Si puedo evitar Los templos Los evito Será aquí Vale Esa es la buena Messi Y con esto ya Vamos así Let's go Y facilito Aquí lo que me molaba Era la musiquilla Esta O creepy Ah mierda Que esto no explotaba No explotaba Al chocar Contra las paredes Vale Aquí Ah bueno Opinión Y no Hit ¿Eso dónde es? Ah bueno Que era tremenda Trampa Aquí Para que te caigas Allí Joder No me dan Ni un respiro Macho Oh no El compass Aquí no había una escultura O una erentula Entonces que hago Me tiro por aquí By the way Ah Chachis Ah mierda Debería haberla metido En el tarro ¿Por qué me da Que por aquí no es? Y que eso Es solo un atajo Ah no me jodas Que no se engancha Los traguito Coca-Cola Ay Dios Entonces por aquí ¿Dónde está el avance? El único avance Es tirarse por ahí Si lo intento Pues me vuelvo Aquí no hay Una miércoles Vale Necesitaría el mapa Bueno Necesitaría En verdad lo necesitaría No lo sé Por aquí Por aquí he estado ya No Tremendo Busby Hostias Que me dan por el culo Por leer el chat Aquí es donde se juega Al link Todo perdido Al donde está Donde está mi gancho Donde están mis cosas Ah Abrimos aquí Oh saco de bombas Grande Que ilusión me hace Encontrarme Soberano Trozo de estiércol Bueno Bueno Me sirve Pero me podrían servir Unas flechitas De fuego O algo así Vale Por aquí ya está Y aquí es con bomba A ver Aquí que explotea Y como estaba Todo calculado Y pensado Teníamos una llave Para abrir Esto Ah Sabía yo Que aquí había Arañas De estas Arañas Que en verdad Son Avispas Pero que en la espalda Tienen una Una calavera Ah Mierda Perro Pero cuantos hay Muere Hijo de fruta Aquí está El cortapizzas Bueno Hemos pasado Carina Aftime Ay Dios Ah no Mira El típico Enemigo Enemigo Del celda Vale Podría ir Por allí Pre-opción Uno Pero vamos A ir Por acá A la hora Aquí Aquí hay que hacer Matar a todos Los bichos Estos Los murciégalos Y ya está Digo yo Y saldrá Un cofre Con Los mejores Ítems Del juego Oh Dios El chupa Voy a decir El chupascudos Pero no me lo ha chupado Podría decir Que sea el chupascudos El chupacosas No, en verdad Quería decir algo Pero como no sé Si es políticamente Correcto Decir que Es la tula De Eren Atacando Pues no sé A ver Canción del tiempo ¿Cómo era? No, esta no es Esta Vale, y aquí no hay Donde engancharse Que sí No Vale, mira Los efectos especiales Del videogame Oh Una llave chiquita Del templo de las hambras No me lo puedo creer Otro corazón más Por si fuesen pocos 32 ¿Y cuántos He puesto aquí? A ver 27 Pero bueno Era un poco mentira Ah, tampoco he puesto La túnica Y la tenemos ¿Qué más he puesto? Aquí nada ¿No? Ah, la flecha de luz Creo que sí Las tenemos ¿No? A ver Ah, sí Sí, sí Tenemos Y llevo un par de episodios No poniéndolas Messi Ah Oh, Dios Vale Vale, pues ya puedo volver Y continuar Por donde estábamos Era la misma sala Pero por el otro lado No, no me jodas Otra vez tú No, no Ah Qué bien ¿No? Vale Y aquí Para allá ¿No? Directamente Igual es por aquí Vale, ahí hay cosa Y por aquí hay cosa También Primero Antes de nada Messi Estas botas No me gustan En el original Vale que no se pudiesen Controlar Y tal Pero en este ¿Qué excusa tienen? ¿Qué? ¿Qué? Me acordaré De cómo va esto Sí Ahora fácil Sencillo Y for everyone Vale Y aquí pensando Digo Y si me subo Ahí ¿Qué? Vale Ya estaría ¿No? Ajá XD Ah, el cofre Oh, por fin Unas juditas Loco Unas alubias Unas habichuelas Unas ¿Cómo serían? Lata Alubias No Allá Lata Frijoles Frijolitos Así es Como se dice Lata Eh, pues esto Me sirve Que flipas Porque Quiero los guantes Dorados Eh, habichuelas ¿Cuántas me dan? Por cierto A ver Quiero mirar Objetos Hostia Que tenemos Diez Tú Me sirve Me sirve Que flipas Es un buen pack Bueno, aquí tenemos Otra Escritura Pero no hay cofre Si no hay cofre Me pongo Pasad Ostras Vale, ahora puedo pasar por aquí Ah, no Que es tontería Vale, ¿Dónde me puedo enganchar? Seguro que me puedo enganchar En algún lado Y estoy aquí haciendo Cano Ah, bueno Igual Solo había que empujar Esta cosa Un poco más No creo Que un poco más Igual sí Y casualmente Ya puedo saltar Vale Vale Ahí hay que poner una bomba ¿No? Tiene pinta Ah Vale Primero esto Oh Dios El mejor tesoro Del universo Madre mía Yo voy a saber Que son 5 rupias Y vengo más rápido ¿Qué ha pasado? Y lo intento Oh Dios Unas nuezas de Q Vale No sé En este juego Pasan cosas muy raras Por aquí Nada más Tenemos las habichuelas Que me sirven Tenemos llave Y al haber llave Pues significa Que Podemos ir por allí Allí no tenemos Gancho largo Pues nada Pues nada Open the door Me voy a comer una galletita Porque me la he ganado Madre mía No llega ¿Ves? Eso no es el original Se podía pillar perfectamente Pero aquí Oh Te obliga Si o si A ponerte esto Vale ¿Dónde está la otra? Allí Aquí igual Nos da por culo El bicho este Pero bueno Ah no Por el culo No No me digas Que no va a llegar En serio No va a llegar El gancho mierda Este En serio Pues tiene pinta De que no va a llegar A no ser que pueda llegar Con las botas O algo Nos vamos a comer Una verca Ah Yo creo que sí Que se puede Ahí esforzándose Al máximo Pero tampoco Lo quiero intentar Mucho No Dice el juego Que me coma Una Una verca Pero es que está Tan cerquita Y a la vez Tan lejos Voy a intentar Voy a intentar Usar el gancho Desde aquí Voy a intentar A ver A ver Ay es que Por qué Un poquito Nada Imposible Pues nada Sabe Kit Vamos a salir Vamos a ir poniendo Con Link Niño Un montón Un montón De De semillas De esas Aleatoriamente Tenemos 10 Empezando por la de La de Aquí al lado El cementerio Luego La del fuego Que es la más importante Que sepamos Quítate estas botas Hombre Una sola La galletita Vale Let's go ¿Cómo era la canción? Era Como me la sé Hace mucho calor Me voy a morir La ponemos aquí mismo A ver Una Vale Siguiente Y Let's go Galletita 2 A ver ¿Dónde era? Vale La siguiente Estaba En el lago Ilia ¿No? En el lago Ilia No sé Si aquí Alguna Diría que no Ah Mis pollos Vale Podemos ir A entregar Lo de las Skulls Chulas Vale Aquí era Ahí hay otro man Otra pieza De corazón Macho Me han dado Un montón De mierda Estos Estos Men Estoy pensando Donde poner ¿Dónde poner más? Una semilla De esas Donde Las Gerudo Yo creo que ya es tontería ¿No? Ah Que me persiguen Ojalá La canción Del templo del tiempo Porque ir a pata Es una Tortura Let's go Un poquito a poco Y todo esto Para poner Solo una semilla Que no sabemos Ni Ni lo que habrá Creo que lo miré En un episodio anterior Pero no sabría Deciros Que Había algo No lo había No lo sé A ver Algo habrá Pero lo que no sé Si es útil O si son solo rupias Ah Donde El templo El templo del espíritu También hay que ir Ahí arriba Que había No lo sé No os puedo decir Ahora ya hemos puesto Tres Yo creo que son Las más Emblemáticas Vamos a ir al templo del espíritu A hacer gasto Voy a intentar Voy a intentar también Ya que estoy ahí A ver si puedo Abrir algún cofre Con Link niño Aunque diría que no Pero aquí hay que volver Eso está claro A ver let's go Por aquí al estar Esto ya ha empujado Ah no No está empujado What the fuck Entonces no podemos Hacer la gran cosa Necesitamos flechas De fuego Entonces Obligatoriamente O el fuego de Dean Fuego de Dean Ya lo tenemos Entonces no me preocupa Nos piramos pues A ver Esto es para el cementerio ¿No? Sí Ah Allí en el pueblo Kokiri Donde empezamos El videogame No había nada ¿No? A ver Si es que se puede poner Por allí Un par de De semillas De estas Pero no sé yo Hasta qué punto Me va a rentar Voy a ponerlas allí Yo creo que Yo creo que con esta Vamos bien Y sin más ¿No? No 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 ahora no tengo claro dónde ir y volver al templo de las sombras como obispo que era tontería bueno igual no era tontería porque habría más caminos te puedo volver primero al templo de espíritu y luego ya veremos como mola este nuevo traje a ver saca la ocarina algo así la 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 a la hora mierda quita bicho dios mío qué pesadilla ya se me olvidaba esto lo acabamos de hacer tremendo viaje mierda no me da tiempo hay que ir así todo el rato si no no te enteras de la mierda mierda ahora me quedo corto bueno aquí había una escultura pero paso ya de las esculturas al menos por ahora por dios que si me pongo esto igual me quedo en el aire a ver si así no ahora me he pasado de impaciente vale es aquí así todo el rato joder y me da un puto periquito oye en mala suerte que no me de ningún periquito que me cago en todo vale ya está y todo para un carcaj que no voy a necesitar poquito más de flechas vale me sirve no mucho pero me ha sido aquí todavía no hemos ni abierto donde el boss ni nada ni nada hay ahí que se enfaden vale por aquí era por el medio no oh dios deja de chupar Eren esto no será ni la tula de Eren será solo el prepucio a ver un poquito de relax y que me ha pegado bueno una mano una mano fapeadora vale está la sala guay y aquí lo que se podía hacer es esto no 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 vale ya puede dar algo bueno esto una puta mierda mierda como no alguna duda ay dios eso se podía romper con una bomba o me he fumado a cuatro porros es que si parece a ver esta forma no me acuerdo seguramente no efectivamente veis los retexturizados hay veces que se pasan de verga ah bueno que aquí no estuve ah bueno aquí tenemos veis los lizard estos como se llamaban tenían un nombre los lizard los los podían haber remodelado un poquito más oh casualmente vale pero yo sé que aquí no sé si por matar a todos sería un cofre ah no era por dar aquí muere vale dos cofres gratis oh no será esto otra puta mierda de llave pregunto oh la llave del jefe escultura aquí había otra no no ah no aquí es donde hostia como he matado eso aquí es donde verdaderamente abajo estaba el cofre oculto que decía creo let's check ah pues no ah igual aquí hay que venir con link chiquito si tiene toda la pinta de que es con link chiquito no jorobes aquí me vengo con link chiquito a ver suena muy mal digo de venir con el personaje de visitar no de cosas malas vale aquí en verdad con link adulto poco más vale aquí se ve que me he dejado un montón de cofres ahí no eso está claro esto está cerrado because no ha empujado esto puede ser vale era por ahí todo el rato por lo menos tenemos el el mapa vale y aquí es donde no podía hacer nada más por tema de fuego bueno primero vamos a ir matando a estos así tipo toma que son unos plastas bueno por lo menos por lo menos nos reponen los bunchus son buena gente vale pues let's go hostia el fuego de din no te creas tú que chupa poca poca magia no ha servido igual es porque tardo un montón ah no vale 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 suficiente fijaros la magia hemos gastado un huevo oh si esto me sigue Messi que flipas nos falta ser un medallón para poder combatir contra el perro del Ganondorf Ganondorf vale el mapa que dice el mapa dice que debería haber ido por el otro lado porque ahí no hay cofre no hay premio no hay nada ah claro que está cerrado pues nada es que creo que un sabekit se tarda más que en mover esto la verdad de todas formas tiene pinta de que hay que venir con un link chiquito no sé para qué porque si lo que había que hacer es lo del palo y ya lo hicimos vale voy a intentar retroceder y hacer lo mismo pero por el otro lado y estoy viendo hay un montón de cofres jugosos y frescos y suculentos y ricos ah pero el chiste estaba en que aquí ah pero te podías enganchar dame magia o algo no ahí te podías enganchar que algo que algo es algo aquí no estuvimos ah claro porque nos faltaban llaves pero si aquí hemos estado en otra vida ah lo que no tenemos es el fuego de edin ni flechas de fuego bueno eso eso lo típico que no sirve de una mierda y aquí imagino que hay que hay que matar a todos no o sea no hay otra escapatoria imagínate tener magia ah no le afecta su propio fuego está bien esto de no tener de no tener magia me ha empujado hijo de fruta vale pues por aquí no puedo no puedo venir que rabia macho y por irme al hada a curarme y volver ahí exclusivamente que de hecho es lo que voy a hacer ¿dónde está el maldito hada mientras tanto un par de galletas joder joder a ver tú hada chécame chécame esta chécame esta la llevas Let's go Let's go Imaginaros un remake De la Ocarina Pero que se vea bastante Más 18 las hadas De hecho las hadas Para la época era muy Hostias Hostias Que va medio de en pelotas Y hoy en día El equivalente Sería Malenia del Elden Ring En cuanto a Semi en pelotas Ah No 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 ¡Tiririrín, tiririrín, tiririrín! ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? ¿Qué clase de DLC ha sido eso? ¡Oh, Dios! ¡El chupótero este! ¡En paz, perro! Por suerte, llevo el el escudo bueno, que no te puede robar la túnica antes llevábamos la negra pero es que esta no es mucho más diferente, la verdad era por aquí todo el rato igual sí o igual no bueno, aquí tenemos doble sala ¡Ah, bueno! ya empezamos mal a ver si aquí es posible matar a más de uno vale, hemos matado a todos ¡crack! exceptuando ¡no! no me digas que respawnean ¡hijos de puta! ¡muérete! ¡no respawnes, perro! ¡vale! y con esto y un bizcocho ya está, ¿no? vale, el botón ese no sé para qué es ¡ah! para que aparezca fuego vale y os revienta a todos ¡crack! vale, aquí el chiste estaba en que había que dejar alguna una estatua aquí en plan así pillada pero ¿cómo le hago? o sea, se tiene que aburrir de atacarme mientras se queda en esa posición lo cual no va a pasar así que de mientras vamos haciendo esto ¡ah! igual con el sol se quedan no digo, igual con el sol se quedan petrificadas pero no vale, tremendo de cofre ¿qué es esto? vale, ojalá 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 se queden pero es que no se quedan hay que darle muy rápido ¡ah! mierda ay dios como le hago igual así muy rápido ah, vale vale, bien aquí falta esta es la sala que llevo llevo todo el episodio diciendo aquí hay una sala donde hay cofres ocultos ¿será esta? no, no era y el minueto del bosque vale pues una canción más para la chirimoya del tiempo vale esta valía para el otro lado aquí va a haber bauses bauses mejor dicho ah no solo uno ¿qué pasa crack? no será Zelda Randomizer el Dark Souls de los Zelda o igual Dark Souls viene por Zelda estos Zelda no los de los clásicos vale aquí si no me equivoco debería haber tremendo de cofre y casualmente cae en nuestra cara bueno una ropa y tal bueno vamos a aprovechar que estamos aquí y vamos a gastar la llave la llave no sé para qué porque no hay cofres aquí ni hay nada vale era por aquí ¿no? allí ya puede haber algo bueno aquí ah bueno oh Dios con el menú de este videogame de toda la vida se le da el Star toma vale y aquí no me puedo enganchar ¿no? ya sería mucho pedir ahí ahí llego esto esto en el original era más complicado ¿eh? no tenías muy claro el timing vale queda un poquito de chirimoya al tiempo ¿no? chirimoya un dos tres cuatro y cinco y seis nada de celda ah bueno aquí no había que tener martillo en el gastón oh Dios es que esto no vale para estas cosas tiene que ser bombitas creo y aún así dudo que funcionen ah bueno pues sí vale esto con la espada no se puede tiene que ser obligatoriamente con el aircom a ver tres dos uno te lo metí como ninguno ah eso dijo Eren eso no es un poco absurdo que te haga que te haga darle al ojo luego engancharte al techo oh otra túnica zona Messi ¿abres la puerta o qué? quita pues nada hemos gastado 300 rupias innecesariamente un poquito de san ¿no? o todavía no ¿no será este el remaque del Lizalfos más corrado del mundo ¿no? que igual sí un poquito de treasure ya me voy de esta mierda de templo macho bueno es que hay que terminar por lo menos esta zona digo yo mira como giran parece el chat de tweets de otros canales porque del mío no vale es que Dios que pereza falta un triste medallion ¿entendéis lo que es eso gente? un sad medallion uno y ya podríamos acabar ¿dónde está? I don't know Rick maldita sea Lizalfos mal remakeado vale allí what ok ustedes giren no pasa nada había magia ahí no me jodas vale y aquí hacíamos así ¿no? la nada en todo el ojo está aquí votando vale eso está muy bien pero yo lo que quiero es venir aquí con link chiquito cosa que no va a pasar porque vamos a ir a otro lado ¿a dónde? os preguntaréis al al este del fuego a ver vamos a poner esta vale esta es la misma de antes y como estaba esta seleccionada la verde digo a lo mejor es que la verde es gris igual también a ver ah no la verde es roja what nada let's go antes de que se me pire la flapa ah no esta no es mira no mierda no aquí ya estoy gracias gracias y tu ti tú ti tú piro pero 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 todo d'un de d'un 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 le era aquí igual me fumo a 7 no, aquí no era hay 50 rupis joder con querer tirarme era ahí todo el rato y no lo he visto pues hala guantes de oro esto ya sabíamos que estaba aquí porque es un objeto que veíamos de lejos pero son de color verde verde swag no es primera serie que me los pongo en verde swag lo que pasa es que se notaba menos vale pues brazaletes verde swag y no se que más volvemos al templo que hemos conseguido extra si no hemos conseguido ni el gancho largo ni mierdas pero si podíamos volver a ah no vamos a ir a al lago ilia que ahí también pusimos semillita gracias por ese escudo que ya tengo 3 veces vamos a probar si con 5 medallones es suficiente o hay que llevar el otro será que sale así el puente o o nos comeremos una verga ah sale el puente ya que bueno let's go vale pero quiero yo lo que en verdad quería era venir aquí porque ya que estamos vamos a levantar el pedrolo este estoy mamadísimo hijo de la gran puta esto lo ves en 1997 y dices me se caen los huevos al suelo y punto y decías mejor videojuego del siglo ya está y lo fue pues sí a ver cuarto de corazón yo creo que tenemos bastante lo que no tenemos es alguna un arma alternativa madre mía para vencer al puto ganondorf esto lo voy a coger por por vicos jajas no porque lo necesitemos pero igual un martillito megatón si que estaría bien esto ya no es arco iris simplemente un puente espectral punto muy chulo estamos en ah ajá pringao vale aquí tiene que haber cosas hablando de cosas no tenemos ni flechas de fuego ni tenemos una mierda el gancho le tenemos el cortito no hay que levantar una piedra para acceder a a la prueba de fuego a la prueba de fuego ah bueno era esta de todas formas no tenemos el gancho largo lo cual es sad y no le da ni una piedra mejor juego de siglo aquí what cofres aquí hay un montón de cofres llave pequeña carcao gigante ojalá un un puto tarro en serio con un tarro soy feliz un hada en una botella vale vale esto antes de nada me lo tienes que aclarar es otro bote Messi si antes lo digo otro tarro dos tarros pero no son flechas de fuego no me sirve la llave del granje con esto y un bizcocho yo creo que ya no hace falta estar aquí forzando mierda pues mira yo me piro que tenga una cita con el doctor Ganondorf que es el urologo de Ir Hyrule a ver por donde se entraba por allí no había por aquí unos mafias de de Dekus o eso solo en el original bueno imagino que aquí también pero Dios que pereza vale pues vamos a darnos de palos por cierto voy a poner esto aquí ah bueno el boomerang con el boomerang bueno tampoco no me he calentado me he calentado y punto seguramente me revienten ah bueno los lizards no serán forre maquia de los lizards estos de la historia que no me pegues vale vale no hay un cofre o algo pues de fruta let's kill fashion Ganondorf que por cierto yo para esto me quiero poner esta túnica porque llevamos varios episodios por la misma y tú cuando te enfrentabas a Ganondorf la primera vez venías con tu escudo rojo con tu túnica roja ¿por qué? porque era fashion y así es como te sentías poderoso ¿qué pasa? que en la link to the pass el traje de ataque era el rojo y el de defensa era el azul y ahí es cuando decías ah ahora todo cuadra ¿se acordáis que después de un parón de la serie estos cracks en el templo del del bosque me dieron por el cul me mataron dos veces ah bueno pero teníamos tres corazones tenía excusa vale y aquí ¿qué hay? un curiosidad una poción roja pero viene con un tarro y viene con un tarro vale Messi pero claro tú ponte ahí en medio de la pelea a decir espérate ganando que tengo que darle aquí a la táctil a la sección de objetos y darte de hostias hola buen día estoy picando a la princesa Zelda bueno me lo han explicado igual me regreso luego a a poradas porque me están reventando por Dios tomo si poquito a poco para Dark Souls hay hay corazones mierda es que atacan verticalmente no aprendo pues yo también voy a atacar verticalmente va un full Gerudo la ropa y Gerudos no pueden ser porque Gerudos se lo son mujeres vale creo que lo más inteligente va a ser y esto ya es la puerta del boss vamos a hacer un safe kit si que lo es un safe kit y vamos a ir a por hadas y a curarnos y toda esa mierda de todas formas creo igual en los requerimientos del randomizer preguntaban cuantos cuantos medallones quieres tener o o quieres que sean necesarios para abrir la puerta de Ganon y creo que yo puse cinco pensando que lo que me estaban preguntando es si quiero tener yo en mi inventario los cinco los cinco medallones y de ahí bueno cagadas creo que algo así pasó en el mayoras y por eso lo lo dejé de jugar porque pensé que había puesto para que no haga falta los glitches y resulta que hay un objeto que nos obliga a usar el glitch de saltar para atrás con las bombas se acordáis lo hicimos una vez de jiji y san jajas pero no es un glitch que me salga a mi consistente son los speedrunner pues si te lo hacen a la primera vale espérate que no no bueno ahora pillo otra y ya está iba a decir no me he curado vamos a ir a curarnos vale ya estaría ahora cambiarse el inventario ponerse esto aquí tal no sé qué vale tenemos flecha de tal vale ahora sí que podría guardar let's go cuánto llevamos de streaming una hora y no sé cuánto a ver si podemos acabar ya esta run 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 por cierto como se está viendo esto igual estoy aquí pausado y no se está viendo ni un culo hombre un culo no debería de verse no vale esto es el canal de chupo moreno que nada que ver que sigue ahí con con malenia y como puedo es que hay veces que no tengo puta idea en serio de cómo navegar por tweets a ver panel del creador dice que estoy en stream le clico y efectivamente estoy en stream como era opio vale pues let's go ya está yo ya no quiero más nada de este de estas pruebas tenemos una llave pequeña por tener ya por coleccionismo galletita pregán un dwarf que claro antes de un partido de tenis gente os tenéis que preparar un platanito lo que queráis madre mía que recuerdos la túnica roja y todo pasa es que en esta versión el escudo espejo no es un poco más grande como que le atravesa media cabeza claro es que si lo ponen un poco más abajo le tapa el culo pero no sé un par de centímetros menos por la parte de arriba minuto de relax aprovechar para ir a mear y esas cosas porque se viene Gandalf se viene best battle of tenis in the video games ever ni switch sports ni nada se viene Efectivamente. No lo puedo fijar. Ahí voy, perro. Aunque el ataque más fuerte de Link, que ya sepa, y eso lo recalcan mucho los speedrunners, es este. Al descubrirse con el escudo y darle a la puñalada. Let's tennis. Este. Esto lo revienta. Voy a jugar con la cámara. Toma. Let's tennis, dude. 15-0. 30-15. Punto set y partido para Link. Pero bueno, eso debería estar muerto ya. Pero bueno, let's tennis. Lo malo, el mana, no? Pero bueno, el Ganondorf que tiene 80.000 de vida. Esto es un modo difícil del tenis. Pero bueno. Cuanta vida tiene. Es inmortal. O hay que hacer algo distinto a la versión original, no creo, no? Ah, bueno. No seré yo caíditas. Bueno, voy a esperar aquí por si tiene algo que hacer. Vamos, esto es inusual que me pase. De hecho, ya que estaba abajo debería haber pillado, así es que soy bobo. Debería haber pillado magia y flechas y cosas. De hecho, lo voy a pillar. Que pasa que la versión original era muy fácil o algo así. Como para ponerle más vida al Ganondorf. O sea, cuando acabe esto me miraré algún gameplay de los speedrunners estos. A ver si es normal o. O que le eches. Toma. Toma. Ah, bueno. Tiene vida punta pala el perro. El gran rey malvado derrotado por este niño. Me pongo cuatro porros, hijos de porro. Bueno, ya está. Jink. Vamos. Ahora bien. Como lo voy a pegar en la cola. Con flechas de luz no voy a poder. Anda, mira. Se salta toda la mierda de la persecución. O sea, de la escapada del. La escapada del castillo. WTF. Se agradece porque es un poco un coñazo. Oh, no. No sé cómo me lo voy a cargar, la verdad. Tengo la trifuerza. La trifuerza. Hostia. Como ha esquipeado, eh. Ganon. Oh, no. Tenía que haber conseguido el maldito. Martillo megaton o algo. Ahora con que pego. No puedo. No puedo. Ah, bueno. En la cola sí le hago daño. Creo. Creo que no le hago ni mierdas, en verdad. Pero bueno. Y con el... Con esto le haré algo así. Algo le hago. Let's go. Ostias. Que ostia me ha dado, no? Viva el gancho. O con el gancho. Por lo que se puede. Ah, saca la espada maestra. Deprisa. Sácala tú. Que estás ahí cruzándote de brazos, hija de la gran puta. Con las cuatro últimas runs. Aquí tocándote el coño. A dos manos. Pim pam, pim pam, pim pam. Al frotting frotting. No voy a ser que hagamos de héroe o algo. Mierda. Calla, hombre. Ostias. Into phase. Into phase. Toma. Esa ha tenido que picar, eh. Si os fijáis. El esquivar los ataques. Funciona más o menos igual que los Dark Souls. No tiene que ser timeado. Pero... Le da epicidad. Vale, ahí está. Un señor Ganondorf. Ganon. Caragorrino. Oh. Mira Link. Estoy haciendo algo en todo el juego. Por primera vez. Dale a un botón mientras... Ah, no. Que ya se ha cansado. Ya... Ya no puede hacer más. Pues nada. Ya... Ya hago yo todo, eh. Eh. Con todas las runs. Toma. Ya... Ya le doy yo. No... No... No se preocupe, Zelda. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Ah. Ahora... Seis sabios. Nada. Lle mata, Rile. Rile. Ah. El poder del Erupto. Estos son los que craftearon Hyrule. Se pusieron ahí en el modo creativo. y dijeron, pues vamos a crear Hyrule, de todas formas no es así eran las tres diosas esas estos son unos paquetes están aquí de postureo let's go galletita galletita ending no como que no maldita sea Zelda maldito sea me fallo a tu madre sobro 50.000 pavos al mes y ahora me van a sellar aquí me fumo cuatro vale, ya paro perdón, perdón, perdón videojuego serio videojuego serio no 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 Bueno, mientras tanto yo voy poniendo aquí que tenemos todo Así parece que nos hemos hecho un 100% Mientras la señora esta nos da la chapa de siempre Pero todo aquel que haya visto la serie entera pues sabrá que todo esto es mentira No tenemos nada, pero a haber estudiado De hecho voy a poner aquí que tenemos más bombas, más de todo Así, un 100% Ah bueno, que me va a soplar la flauta Good ending No hay nada, hombre, hasta luego Ahí te quedas Ahora te van a inundar el planeta Y se viene el Wind Waker Así que nada Esto los crédito de siempre Así que los voy a esquipear Espero que os haya molado la serie Vamos a acabarla aquí ya por fin Y pues eso Randomizer más Full entretenimiento Así que ya sabéis Si os ha molado la serie Pues dejaros ahí un me gusta Compartirla Para que llegue a New People Y hasta la próxima Crux